Estamos de vuelta, son las 10 y 37 minutos. Y aquí estamos, en directo desde la caseta municipal, disfrutando de esta noche dedicada al mayor aquí en esta carpa. Disfrutando también con los comentarios que nos llegan vuestros, por ejemplo, de la batalla de flores y demás. Es un día interesante el de hoy, una noche interesante la de hoy, que seguimos viviendo intensamente con vosotros. Después iremos a ver lo que nos comentáis en las redes. Pero ahora quiero saludar a Lidia, compadre Lidia, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y compartir esta noche de feria, calurosa, por cierto. Sí, sí, y húmeda. Y húmeda. Que tenemos un clima muy húmedo aquí en Almería. Pero bueno, es lo que nos toca, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Claro, claro. Tampoco nos podemos quejar, no sirve para nada. No, pero bueno, tenemos un clima tropical que nos podemos comparar con países tropicales, que viene mucho turismo en este sentido, ¿no? Para disfrutar de nuestra playa y de nuestro clima. Es verdad. Como tiras para tu terreno, ¿eh? Es, claro. Qué bien, qué bien. Pues claro, el otro día hablábamos con Raúl, dentro de ese reparto de tareas que tenéis en el grupo, tú estás encargada de fiscalizar todos los temas que tienen que ver con turismo y con comercio, ¿no? Correcto. Sí, correcto. Promoción de la ciudad, turismo, comercio, empleo también. Y bueno, pues aquí la verdad es que es un área muy bonita y teniendo ganas de disfrutarla, de trabajarla, la verdad que se agradece, es un trabajo agradecido. Pero tiene tarea, lo que tú dices, ¿no? Porque estamos en toda Almería que el turismo es uno de sus soportes, de sus columnas vertebrales, ¿no? Exactamente. Es una fuerza, es la mayor fuerza económica que hay. Han subido ahora los turistas. Han subido el volumen de la orquesta. Y ahora no me oigo. Pues la verdad que uno de los fuertes no oigo nada. A ver si podemos subir el volumen, el volumen de los auriculares de Lidia. O bajarlo, quizás. No lo sé, para que nos pueda escuchar mejor. El caso es que, bueno, ya han comenzado. Los asistentes a esta cena del mayor también quieren bailar un poco. Sí, sí. Es normal. Bueno, yo creo que todavía están por los postres, ¿no? Que no les ha llegado... Bueno, que se hagan el cuerpo. Que vayan, me van a estar intentando en forma para... Ahora bajan la cena, poquito a poco. Exactamente. Exactamente. Bueno, hablábamos del turismo, uno de los ejes vertebrares de la turismo. Es la principal fuerza económica de Almería, junto con el agro. Pero dentro de la ciudad, sí que es cierto que el turismo es el que se lleva mayor parte del pastel. Y en este caso, en la feria, los que tienen mayor afluencia ahora mismo son la hostelería. Los comercios, en menor medida, pero la hostelería es la que se está llevando ahora casi todo el trabajo. Porque son ellos los que ponen la cara ahora mismo para atender a todos estos turistas que vienen. Y a nosotros, los ciudadanos de Almería, que somos unos disfrutones de la feria. Sí. Y tenemos que disfrutar la... Pero es verdad que los hosteleros se convierten en eso, en anfitriones de todo el que viene recibiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Son ahora mismo los que llevan toda la carga de la feria, digamos, ¿no? Los que se llevan el mayor trabajo. Y luego está el tema del comercio, los comerciantes. Sí, sí. Que también, en este caso, pues viven la feria de otro modo, ¿no? Sí, hay que fomentar también el turismo comercial. Que estos turistas que vienen en los cruceros, pues, a hacer rutas turísticas, que sí, que los desplacen por todo el casco de la ciudad, el casco antiguo, que hay muchísimos comercios. Claro. Que son, al final, ellos se engalanan, igual que la hostelería, y está toda la ciudad en feria. Y ellos son también, ahora mismo, están incluso en rebaja, o sea, que todo turista que venga a visitarnos se va a llevar, además, una sorpresa. Rompamos con aquella tradición que había de que llegaban los turistas que se los llevaban a Granada. Sí. De visita, ¿no? O sea, si vienen almería los turistas que se caían aquí. Hay que aprovechar, claro. Tenemos que enseñarles nuestra ciudad, que tenemos sitios preciosos para enseñarles, tenemos nuestra Alcazaba. Fíjate que estos días, con el Cultural Fest, que se ha visto mucho movimiento de gente que venía a otros lugares para visitar el festival, alababan, ¿no?, las bondades de la ciudad y del comercio, la hostelería, la han alabado mucho, ¿no? Y además se han encontrado con una feria, con una ciudad en fiesta, que además, bueno, pues, lo disfrutan por el día, por la noche y a cualquier hora. Claro que sí. Aunque, bueno, si se desplazara el Cultural, creo que es el primer año que se ha juntado con la feria, ¿no? No, no, ya van a hablar mal, ¿no? Era previo, era como un pre, ¿no?, un pre-feria, era lo que arrancaba un poquito con el día. Pero ya hemos llevado un par de años así. Sí, sí, sí. Y bueno, pues, la verdad que bien, la gente, tenemos más afluencia en la feria. Lo que ha sido uno de esos años ha sido el Dream Beach. Sí, yo sé si que ha sido fuera de la feria, pero bueno, también hemos tenido ahí algún turista que ha pasado por la ciudad, también con el Dream. Menos, pero... ¿Qué evaluación habéis hecho al final del Dream Beach? Porque antes de la realización del festival sí que hubo más y menos, ¿no?, con el proyecto. Hombre, por suerte no ha habido ninguna desgracia, que eso también con la enorme cantidad de gente, pues sí, es un punto a favor de nuestros servicios públicos que han tenido a bien protegernos, controlar el tráfico, la policía local, bomberos, guardia civil, la policía nacional, en fin, los sanitarios que han estado muy pendientes. Hemos tenido un despliegue enorme y han cuidado de todos nosotros y, por suerte, ha salido todo bien. Lo que ha salido menos bien ha sido, pues, las molestias que han causado a los vecinos y durante el Dream Beach, pero el pre-Dream Beach también lo han sufrido los vecinos. El acondicionamiento de esos terrenos con ese allanamiento, que han levantado mucho polvo, han hecho un montón de ruido también y ellos son los que se han llevado la peor parte, ¿no?, los ciudadanos, los que viven ahí al lado, los vecinos. Bueno, pues, bueno, los decibelios no se han acomodado a los límites que deberían de acomodarse y, bueno, pues, vamos a tener ese tipo de quejas por los ciudadanos. Pero, bueno, en definitiva, como decía, no ha habido nada que tener tremendo. Decía que es complicado conciliar todos esos aspectos, ¿no?, pero ocurre en la feria también, ¿no?, los vecinos de La Vega, pues, sienten las incomodidades de la feria. Es normal porque hay que regular el nivel de sonido y muchas veces, pues, no se está cometiendo, las casetas no se están acomodando a los niveles de decibelios, perdón, permitidos. Entonces, los vecinos, pues, los sufren muchísimo. Cuando antes la feria estaba en la avenida Mediterráneo, pues, también eran los vecinos de allí. Y ahora, pues, ha tocado los de La Vega. Bueno, la feria pasa pronto, vecinos, tranquilos, os entendemos y estamos con vosotros. Pero estos son cuatro días, ¿eh? Sí, sí, sí. Llevamos puesta abajo, prácticamente, y esto terminará ya el sábado con la traca fin de fiesta. Sí, sí, sí. ¿Te ha estado un tiempo a disfrutar de la feria, a vivir buenos momentos en compañía de la familia, los amigos? Sí, eso siempre. Hay que, tenemos nuestras rutinas y, bueno, cada uno tiene su pequeño de la feria que no falla cada año, ¿no? Seguro que tú tienes el tuyo. Yo, por ejemplo, cierro la feria con un gofre con chocolate. Ya el día del gofre de chocolate, yo ya... Pero, ¿por qué os empeñáis en hablarme de gofres con chocolate cuando no puedo comérmelos? Porque ahora se me han tocado, ¿no? ¿Ves? Somos pecadores. No, pero es verdad que cada uno, y eso es cierto, ¿no? Que cada uno tenemos nuestro momento de la feria. Para mí, un momento de la feria importante es la batalla de flores, por ejemplo. Sí, también es muy bonito. No es feria si no hay batalla de flores. Sí, sí. No me digas por qué. Hombre, claro. Es así. Y la feria de alfarería, que es mañana, a las 12 de mediodía, tenemos la feria de alfarería. Todos los artesanos estarán allí. O no es feria sin ver a los gigantes desfilar por los barrios, por ejemplo. Por el quemadero, y todos los barrios de centro. Es verdad. Nos conformamos con poco, ¿estás de cuenta? Sí, pero tenemos que hacer una feria un poco más, con más sorpresas, ¿no? Estamos un poco afincados a lo mismo de siempre, ¿no? A una vez. Está un poco encasillada. Hace falta algo que nos despierte. Sí, sí. Habría que meterle alguna cosica más. Que cada feria pensemos en vez de, no, pues voy a ir a esto porque es lo mismo de siempre. Es decir, a ver este año con qué nos sorprende, ¿no? Que todos los años haya sorpresas. Sería algo a mejorar, a mejorar. Bueno, la apuntamos en la libretica. Sí. La apuntamos en la libretica para hacer la evaluación final de la feria. Nosotros tenemos todos esos proyectos en mente. Qué bien. Para, si gobernamos, pues haríamos muchos cambios. Qué bien. Pues, Lidia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Disfruta de la feria y del gofre. Muchísimas gracias. Todavía no. Que ese es el brote final de feria. El sábado. El sábado. Lo digo por si no nos vemos antes. Pero puede que repita, ¿eh? Intenta una, ¿no? Para no salirse. En feria se consiente todo, ¿no? Sí, sí, sí. Da tiempo para tomar un melón de los amigos de la pecera, por ejemplo. También, también. Un melón rico, después el gofre, los churros, el pincho. La musiquita, un bailecillo. Exacto. Y disfrutar. Da tiempo a todo. Lidia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Feliz feria. Igualmente. Feliz feria. Decía que para mí uno de los momentos imprescindibles en la feria de Almería es la batalla de flores. Quizás porque de pequeño me he acostumbrado, he estado acostumbrado a ir a ver la batalla de flores y a disfrutar con las carrozas, con las bandas de música, con los gigantes, con los mumbos folclóricos. El que he disfrutado hoy, de verdad, además de todos los niños de Almería, me consta, es Michel. Michel ha estado en la batalla de flores y esto es lo que nos quieren mostrar. Alfredo, estamos en la batalla de flores que este año cuenta nada más y nada menos que con 20.000 claveles, 10.000 rojos, 10.000 blancos, 12 carrozas y 12 espectáculos como el que estás viendo. Este se llama Los Paseantes. Es uno de los más variopintos coloridos de esta batalla de flores en la que vamos a ver a estos paseantes. ¡Hola, muy buenas, señor! ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿De dónde venís? De Murcia. ¡Ah, al ladito de aquí, al lado! A pasárnoslo súper bien con todos en las fiestas. Sois caminantes, ¿no? Somos caminantes, sí. Estás dando una vuelta por este mundo florido, por lo que veo, ¿no? Claro, dándonos un paseo para disfrutar de la vida y de la naturaleza. ¿Es complicado subirse ahí o no? No tanto como la gente se piensa. Bueno, te acabo de seguir, muchas gracias. Bueno, pues de al ladito aquí de Murcia son... Vamos por aquí. ¡Hola, muy buenas! ¿Cómo te llamas? Carmen. Me han dicho que soy de Murcia, ¿verdad? Sí, sí, de Murcia venimos. ¿Vais arrastrando qué es esto? ¿Una gran flor o qué es? Sí, las flores. Las flores, ¿no? De los paseantes, ¿no? Sí. ¿De dónde venís? ¿Cuál ha sido el último espectáculo que habéis hecho, aparte de esta batalla de flores aquí en Almería? Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha. Y no paráis, ¿no? No paramos, no paramos. Esto es día tras día. Yo le decía a ellos lo de subirse, lo de ir con la flor en la cabeza, a lo mejor también es complicado, ¿no? ¡Buah! Eso es, hay que tener un don para hacer eso. Un poquito de arte. Sí, sí, eso es dificilísimo. Bueno, paráis muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Vete por aquí, Sebas. Sí. Vamos a intentar quedarnos por aquí un poquito y así esperamos la siguiente carroza. Vamos a hablar por aquí. Hola, buena señora. Hola. No, no te vayas, mujer. Que no te vamos a morder. ¿Cómo te llamas? Encarno. Ahí has pillado algunos claveres, no los contas, que te he visto. Mira. Has tenido suerte, ¿no? Has pillado más de los dos colores. No, de los dos colores. Teniendo suerte, ¿eh? Eso es suerte. No se digo. Bueno, por eso digo. La señora también ha tenido suerte, ¿cómo se llama? Sí, tiene. ¿Vienen todo el año a la gota de flores o no? La primera vez que vengo. Ah, la primera vez. La primera vez. La primera vez. Sorprendente. Precioso. Con los amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Con los amigos. Y vamos hoy. Es espectacular. Es muy bonito. Almería tiene muchas sorpresas. Aquí me están chivando que esta mujer es de fuera, ¿no? Yo soy de Valencia. ¿De Valencia, no? Sí. Por Randía, ni más ni menos. Me han chivado bien, ¿no? Ya, sí. Allí la fiesta es diferente, ¿no? Allí es muy diferente. Muy bonito. A seguir pasándolo muy bien, ¿eh? Mucho arte, mucho arte tiene. A seguir pasándolo y a coger muchos claveles. Gracias. Vamos a intentar, mira, esta carroza, Alfredo, tiene la gracia de que tiene el dragón que va echando el humo. Vamos a intentar pillarlo, a ver si no da tiempo. Yo creo que no. Pero bueno, la gracia es que va echando el humo. Hola, campeón. ¿Cómo te llamas? Rian. ¿Y cuántos claveles has cogido? ¿Qué? ¿Cuántos claveles has cogido? ¿Qué es eso? ¿Los claveles? ¿Los claveles? ¿Los claveles? ¿Solo una? No tiran muchas. ¿Ah, que no tiran muchas? ¿No has cogido tampoco ninguna? No, yo no. Ella sí una. ¿Tú cómo te llamas? Alejandra. ¿Y tú? Ina. ¿Quién no ha vestido tan guapa? Mi madre. Tiene una tienda de ropa. Ah, que tiene tienda de ropa. Por eso, claro, es más fácil. Claro. Vamos a hacer de publicidad con la tienda de ropa. ¡Glabora! ¿Y dónde estás? Eh, en el quemadero. Vale, estupendo. Ya hemos hecho la publicidad completa. Yo no he visto en el quemadero. Estupendo. Bueno, pasarlo muy bien, ¿vale? Sí. Esto solo en la tele. Claro, ahora mismo, en directo. Bueno, y vamos a hablar también con el grupo de folclore que va acompañando esta batalla de flores con Badajoz, ¿no? No me equivoco, esto de los carteles, lo maravilloso. Claro, de Badajoz, somos de Badajoz. ¿Estás esta noche o mañana? Sí, esta noche en el festival. ¿Y qué tipo de música va a escuchar la gente? Pues vamos a escuchar fandango, rondeñas, jotas, todo un poco en folclore de la zona de Badajoz. Maravilloso, ¿no? Maravilloso, sí, sí. Para vosotros el mejor, ¿no? Efectivamente, no, como todo. Todo el folclore de España es muy bonito, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues que salga todo muy bien, lo pasemos. Vale, me lo recuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues con un poquito de música de Badajoz nos despedimos por ahora, Alfredo. La grandezza de la Feria de Almería es esta, que podemos ver a un grupo folclórico manchego paseando por la ciudad en la Batalla de Flores y, por ejemplo, vernos todos en una noche de rock and roll brutal que va a tener lugar el jueves en el recinto ferial Maldito Rock Festival, que nos va a traer, pues, a tres bandas cañeras donde las haya. Pero lo mejor también de tener el festival de rock y amigos que están inmersos en el festival de rock es esta camiseta que me acaba de traer mi amiga Yoli, que se lo tengo que agradecer, que esto va a muestro. Yo lo estreno yo mañana y el jueves me lo pongo para ir al... Ay, perdonad, perdonad compañeros, he sido yo. Aquí está, perdonad. Estaba provocando acople. Decía que gracias Yoli por el regalo. Y es que Obús está el jueves en el recinto ferial dentro del cartel del Maldito Rock con otras dos bandas también, pues, míticas del panorama musical de nuestro país. Ahí estará Obús junto a Mago de Oz también y hoy tengo aquí conmigo a Fortu, el amigo Fortu. ¿Cómo estás, Fortu? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tardes, noches ya, ¿no? La hora, la hora que es... ¿Cómo sois los rockeros que a las once de la noche le llamáis la tarde? Eso es lo que tiene el rock. Digamos que empezamos a empezar a vivir a partir de las diez. A partir de las diez empezamos a movernos. Sí, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cáles de verte? Pues muy bien. La verdad es que estoy súper bien ilusionado por este concierto que vamos a tener el día 22. ¿Por qué? Porque yo como ya me siento muy almeriense, porque me siento muy de aquí de la tierra. No te sientas, que eres de Almería ya. Y porque además, gracias al ayuntamiento, por esta iniciativa que han tenido, a la Concejalía de Cultura, por esta iniciativa de rock and roll. Pero un rock and roll variado, no es el rock and roll ahí super heavy y tal. No, son tres estilos diferentes. Claro, tenemos el rock and roll con Medina Zara. Ya te digo. Tenemos este rock celta con violines, flauta, que se llama Mago de Oz. Y luego nosotros que somos más rock and roll, más puro rock and roll, ¿no? O sea que yo creo que va a ser una gran fiesta para todos los almerienses. No lo podéis perder, ¿eh? A las 10, Ocloth, creo que empieza el festival. Y nosotros cerramos lo que es el festival. Bien. Creo, creo que empieza Medina Zara, lo sigue Mago de Oz y Obús cierra el festival. Me da tiempo ir a verte, fuerte. Concejalía te espero. Ahí voy a estar, dándolo todo con mi camiseta. Ahí está, ahí está. Ya verás. Has tenido suerte, ¿eh? Sí, sí. Es lo que tiene que tener buen amigo. Sí, sí. La amiga Yoli está en todo. Fíjate que lleváis un verano, por lo que me comentabas. Verano potente de conciertos. Gracias a Dios, tenemos un buen verano. Este año ha sido muy bueno. Todavía nos queda mucho verano todavía para Obús. Tenemos ya fechas cerradas en septiembre, en octubre. Hasta final de Navidad, en Navidad, hasta Navidad de Valle no paramos. O sea que realmente tenemos muy movidito este año. Eso significa dos cosas. Que hay ganas, hay ganas de rock and roll. Y que vosotros, Obús, tenéis gasolina para rato. Sí, ¿sabe lo que pasa, Alfredo? Que Obús, aunque ya somos sesentones, yo ya setentón. Yo tengo ya setenta tacos. Pero la ilusión, la ilusión que tenemos por este tipo de música, por lo que nos enseña el rock and roll, pues eso es lo que te motiva a seguir caminando y no parar. Y es una forma de sentirte joven. Claro. Porque el estar activo, haciendo lo que realmente a ti te gusta, te hace sentirte súper joven, ¿no? ¿Tú recuerdas cuando te enamoraste del rock and roll? ¿Cuándo? ¿Cuándo te enamoraste del rock and roll? ¿Cuándo dijiste tú, esta es mi vida? Bueno, yo creo que cuando le... Yo creo que me enamoré a los doce añitos que le pedí a mi madre, a la Mari, la pedí que me regalara una guitarra. Ajá. Y la mujer me la regaló, ¿eh? Una guitarrita de esa de las que te tocan en la tómbola, de cartón-piedra. Pero la mujer con todo su esfuerzo en aquellos tiempos me regaló la guitarra. Y ahí empecé a ensayar, a practicar, a aprender acordes, escalas, etc. Y ahí fue mi vocación realmente con el rock and roll. Escuchando a Beatles, a Eagle, a Rolling Stone. En esa época, pues ya luego ya Zeppelin, Deep Park, etc. Ahí fue mi principio. A los quince años estuve en el Festival de Benidorm. ¿A los quince años? En el Festival de Benidorm. Tenía una banda que se llamaba Nudo. Y nos presentamos en el Festival de Benidorm. Claro, nuestra inexperiencia con quince añitos fue... No llegamos muy lejos. Pero bueno, estuvimos en la edición que ganó... Eduardo Rodrigo, el marido de Teresa Raval. Ese año fue cuando estuvimos nosotros actuando en el Festival de Benidorm. Quince añitos tenía yo. Quince añitos. Quince años. Y el éxito ya, evidentemente llega Conobús, ¿no? ¿En qué momento te pilla de tu vida? Yo en la música llevo cincuenta tacos ya. O sea, son muchos... O sea, a nivel profesional. Conobús llega en el ochenta. En el ochenta nos presentamos a un festival que es el... Un concurso, perdón. Un concurso que es el Villa de Madrid. Sí. Donde ganamos el concurso y ahí nos sale una compañía de discográfica que es Chapa Disco Zafiro. Y ahí, a raíz de ahí, empezamos a conocer a Luis Soler, que era uno de los promotores de productores ejecutivos de Zafiro. Bueno, y fue el que nos presentó a Tino Casal, que fue nuestro productor artístico. Tino Casal. Tino Casal fue nuestro productor del primero y el segundo disco, cuando Tino Casal todavía no era conocido. Cuando Tino Casal todavía no había sacado el champú de huevo. Sí. Entonces, al año siguiente, Tino Casal sacó el champú de huevo y ya pues ya... Ya voló solo. Claro, ya... Y bueno, y gracias a ese concurso del Villa Madrid, pues ahí pegamos el pelotazo y hasta ahora, Alfredo, 43 años en carretera. A pico, mira, lo dice aquí. A pico y para. A pico y para. A pico y para. Sí, señor. Ahí estamos. Aquí nadie arregala nada, evidentemente. No, no, a nosotros no nos... El rock en este país no lo tenemos que currar. O sea, si no te lo curras, malo. Y es así currádotelo y no es tan fácil. ¿Y eso por qué? Bueno, yo creo que son modas, son momentos, pero gracias a Dios Obus es una de las bandas clásicas, que somos una banda histórica, que vamos a ser historia toda la vida. ¿Soy leyenda ya del rock and roll de este país? Exactamente, somos una banda ya que vamos a ser leyenda para siempre, ¿no? Sí. Porque el día que nos muramos, pues ahí va a estar nuestro legado, ¿no? Toda nuestra historia y todo y tal. Yo creo que hemos tenido esa suerte, ¿no? De poder tener esa continuidad durante 43 años, seguir trabajando. Que no es fácil. No, no es fácil. Hay muchos. Se han quedado en el camino. Se han quedado en el camino, tú lo has dicho, claro. Porque si no corras, no comes. Y entonces si no hay curro, pues hay gente que tenía que buscarse la vida de otra forma. Claro. Bueno, el jueves, vamos a recapitular, el jueves a las 10 de la noche arranca el Marín del Sol Festival en el recinto de conciertos de la feria. Y ahí estarán Meina Zara, estará Mago Dios y estará Obus. ¿Qué vais a aportar vosotros a este festival? Pues vamos a aportar una gran fiesta. Yo creo que el espectáculo en sí, este formato, yo creo que es el primer festival, maldito rock, que organiza la Concejalía de Cultura de aquí, del Ayuntamiento de Almería. Creo que va a ser una gran fiesta, creo que vamos a dar mucho espectáculo, va a ser algo no visto, porque es obvio aquí la música que se escucha, la música que estamos acostumbrados a ver es diferente, ¿no? Pero ahora el rock que se va a ver, al haber tres estilos de rock, pues yo creo que va a ser muy atractivo y yo creo que yo desde aquí os invito a todos que no lo perdáis porque va a ser una gran fiesta de rock and roll. Y una oportunidad única para disfrutar con estas tres bandas que son leyenda, Meina Zara, la leyenda del rock andaluz, el Mago de Oz también, pues con su estilo celta, como decías al principio, que también es conocido en todo el país y de obusco de lo que estamos hablando. Años de trayectoria, años de carretera, años de sufrir y trabajando pico a pico y pala para mantenerse siendo los número uno. Hay que seguir luchando, mira. ¡Ay, sí! ¡Heridas! ¡Heridas de guerra! ¡Heridas de guerra de concierto! ¡Sí, señor! ¿Eh? O sea que esto es lo que hay, o sea, hay que seguir y pase lo que pase y sobre todo sentirte orgulloso de lo que haces y tener la ilusión, no perder nunca la ilusión. Ahí está la clave, ¿verdad? Claro, yo si realmente no siento esto, pues me dedico a otra cosa, me dedicaría a otra cosa, pero lo llevo aquí. Bueno pues, el jueves cuando termine el concierto de bus, vaya a salir para el subido en la Noria, pero vamos, abocaos. Yo espero ver desde arriba, espero ver a muchos vecinos, muchos amigos y muchos compañeros de aquí, de almeriense, del Ejido, de Adra, bueno, de todas las provincias de Almería. Es una fiesta diseñada para los rockeros, sobre todo, para el resto de la ciudadanía también, pero los rockeros, hombre, tienen que estar llevándolo todo. Hombre, y... Con el rockero que se precie. Bueno, escúchame, pero es que rockeros de nuestra generación, que ahora seguro que le gusta el rock, pero ya la imagen es otra. Claro. O sea, ya la gente, pues ya no es la imagen que había en los años 80, la gente va cambiando, pero el espíritu rockero siempre se lleva. Siempre permanece. Ahí está. Y hay que sacarlo a relucir el jueves en el festival. Por tu muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme a tu programa, sabes que es un placer siempre verte y darte un abracito y saludarte. Cierto. Oye, cuídate, cuídate, que no haces más traspiés como ese. Son gajes del oficio. Es lo que tienes. Gajes del oficio. Es lo que hay. Gajes del oficio. Nos vemos el jueves en el concierto. Ahí estamos. Prometo estar allí. No, Carlos. Yoli, muchas gracias. Bueno, luego le das las gracias a Yoli de mi parte, por el regalo, de verdad. Bueno, nos vamos al mercado central. Que durante estos días, además de sus funciones como mercado, también ofrece unas funciones de lugar donde los pequeños de la ciudad pueden demostrar sus habilidades como pequeños cocineros. Ahí vemos a Mariela Pérez, que es la responsable de todo lo que ocurre allí en el mercado y que tiene que ver con la gastronomía y lo más pequeño dándolo todo. Es una manera de acercar a los niños y a las niñas de Almería, pues a eso que es la gastronomía y que ya es una seña y identidad también de nuestra ciudad en feria. Mariela Pérez, que es la gastronomía y que ya es una seña 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 y que ya es una seña. Mariela Pérez, que es la gastronomía y que ya es una seña y que ya es una seña y que ya es una seña. Mariela Pérez, que es la gastronomía y que ya es una seña 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 y que ya es una seña. Mariela Pérez, que es la gastronomía y que ya es una seña y que ya es una seña. Mariela Pérez, que es la gastronomía y que ya es una seña 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 y que ya es una seña. No sé cuántas fiestas. Los niños se ponen a ser los futuros cocineros de nuestra ciudad. Qué bonito además el ambiente que hay gastronómico en Almería. Se pone de manifiesto cada mañana en el paseo. De hecho ya ha comentado también el concurso gastronómico de mayores en el recinto habilitado para la gastronomía en el paseo de Almería. Ha venido a verme un amigo y un vecino. Amigo y colaborador de la casa y vecino porque la casita está ahí enfrente. Son los vecinos del recinto. Juan Fernández, buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. Somos más vecinos que antes. Sí, hemos acercado condiciones, ferias, terrenos. Estamos en la Ipa Manzana ya. Ya estamos, ahí está, ahí estamos. Es que estamos intentando pegarnos. Yo cuando queráis incluso cedo el terreno, ahí podemos, tenemos terreno ahí que pa' qué. Yo creo que es la casita más grande de la feria, la casita de Ceci. Venimos siendo la más grande, la mejor y la más chula, si me permiten la expresión. No puedes decir porque es tuya. Desde hace mucho tiempo. Dí que sí. Una de las dos, la otra es más normal, pero bueno. Claro, porque seguís alternando la casita tradicional con la casita de marcha también. La casita de marcha también, ahí tenemos, sí, ahí estamos, sí. No podemos faltar ya, yo creo que Ceci es una tradición, formamos parte de la tradición de la feria, de la otra fiesta grande, ¿no? Pues tiene mérito, porque todo el mundo ha huido. Sí, a ver. Digo todo el mundo de los que compartían recintos antaños. Es verdad que no sé cuántas casetas empezamos hace más de 25 años. Yo quiero recordar, en la avenida Alimenterano, quiero recordar la cifra de 49 casetas. Pues quedamos 7 u 8, o sea que muchos han huido, ¿no? ¿Será por esto de hacer footy o algo de eso? No, es verdad que las condiciones no son las mismas, ha cambiado todo mucho, ¿no? Es un esfuerzo, lamentablemente la administración muchas veces no ayuda, no siempre ha ayudado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos, nosotros sobrevivimos, el sistema que hemos ideado yo creo que nos funciona bien, económicamente lo podemos soportar y bueno, pues al fin y al cabo es una manera de gestionar los esfuerzos individuales, poniéndolos al servicio del bien común y del interés general, que eso también cuenta para la feria como para el resto de las cosas. Claro, parece que se está trabajando para que el acceso al montaje de una caseta sea lo menor posible, ¿no? O sea, se sufra lo menos posible para ello, ¿no? Sí, pero aún así la feria cuesta mucho dinero, es costosa. Lo que pasa es que, bueno, nosotros, que no se entere nadie, no nos cuesta tanto, no nos sale tan mal, no nos sale tan mal. Yo, desde aquí se hace una labor de captación de casetas, a todo el que viene le digo, y las casetas cuestan para cuándo, ¿no? Para cuándo. Y algunos se comprometen, ya tengo a dos o tres que para el año que viene se han comprometido a montarlas. Hombre, sería interesante también, ¿no? Porque que haya diversidad, yo creo que el personal se movería bastante. Nosotros esta noche, por ejemplo, estamos completamente llenos, hay gente esperando para sitios, y eso que tenemos una terraza de más de 300 metros y el interior de aire acondicionado con 400 metros, o sea que, muy bien, pero la verdad es que, bueno, al que nos lleva la caseta, me imagino que le vendrá muy bien. Pero es verdad que si hay más caseteros, también el ambiente se viene. Claro, atraerá más gente al recinto, eso está claro. Pasa que también, el problema que viene siendo tradicional en Almería, es que la feria del mediodía está muy distanciada del recinto ferial. Y eso al fin y al cabo, claro, que también tiene derecho, darle vida al centro y todo lo que queramos, pero ese distanciamiento todavía no se ha equilibrado, no se ha compensado. Bueno, al final si hubiera aquí unas casetas que se decidieran para abrir a mediodía, hubiera un acuerdo común para decir, oye, vamos a apostar por el mediodía aquí también, lo mismo atraía también a esos clientes. Bueno, nosotros este año, no sé si son tres o cuatro días lo que abrimos al mediodía, mañana tenemos una comida para... Pero el evento ya concreto, ya ha cerrado. Sí, ya ha concretado, el viernes también, en fin, tenemos al mediodía, tenemos algunas cosas, pero tiene que ser cerrada, porque el riesgo de algunos años de abrir la caseta a ver es imposible, no viene nadie. Abrir la caseta es empezar a perder dinero al momento en que abrir la caseta. Sí, sí, el mediodía no funciona aquí, muy difícil, tenemos que ya eventos concertados y a partir de ahí sí puede funcionar. Claro que sí. Bueno, ¿y el sindicato qué? Hablamos mucho de casetas de feria, pero ahora no debes decir. No, el sindicato, bueno, pues muy bien, mejorando, creciendo, tanto en representación como en afiliación, cada año que vengo, vengo con mejores satisfacciones y es que es así. Yo creo que la clave del éxito en nosotros está, tomamos las cosas con calma, los pies en el suelo y lo que he dicho antes para la feria, también para eso, lo importante es que gestionemos bien los intereses individuales y saber ponerlos bien al servicio del bien común y del interés general, porque al final nuestro sindicato es la apuesta de muchísimos afiliados, más de 8.000 ya, muchos más de 8.000, poniéndolo, ese es el gran esfuerzo, el afiliado y tenemos que centrarnos en eso. Estamos hablando de más de 8.000 que pagan, entonces hay que gestionar eso bien, no desmadrarse. Os debéis a ellos. Claro, totalmente, nosotros, casi todas las cosas que hacemos en la feria, por ejemplo, van muy conducidas hacia el afiliado, ¿no? Podemos procurarle una caseta tradicional, tanto de marcha también, para que el afiliado se sienta cómodo, que sea punto de encuentro, que sea punto de convivencia familiar, de aceptación de los visitantes, ¿no? La fiesta infantil del jueves, ¿no? Donde todos los niños abiertos, no solo de afiliados, pero todo el que llegue, ¿no? Pueden disfrutar de un espectáculo, una diversión, los invitamos a una merendita para los niños. Que se sienten bien cuidados por sus sindicatos. El miércoles, pues le damos a nuestro sector de jubilados de la tercera edad, le damos también una comida, le hacen ayunas de rojo y tal. La verdad es que, bueno, procuramos todos nuestros esfuerzos, toda nuestra dedicación va dirigida hacia los afiliados. Y yo creo que eso es también parte del mérito, ¿no? Porque no podemos estar siempre mirándonos el ombligo, los dirigentes, pensando que somos más tácticos. No somos nada, no somos nadie sin nuestros afiliados y sin nuestros delegados, que son los que verdaderamente dan la cara en el día a día, con la apuesta sincera, transparente, con los trabajadores del ámbito que nos interesa, el ámbito de la administración pública y el de privado, que aquí en Almería somos punteros, lógicamente. Qué bien. Pues Juan, te quiero desear buena feria. Igualmente. Que lo que nos queda de feria, que tú ya es mucho, siga siendo un éxito para vosotros en la caseta y nos veremos por allí. A buen seguro que sí, que sea un éxito y sobre todo que no ocurra nada, que todo se haga correctamente, que no haya ningún incidente grave de destacar. Y quiero, bueno, pues aprovechar para saludar tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad, como a todos los que se ocupan de la seguridad, de que esto funcione. Que hay muchísima gente detrás y tenemos que estar también con ellos y agradecerles que estemos en la caseta para poder disfrutar. Para que nosotros estemos divirtiéndonos, hay mucha gente detrás trabajando. Hay mucha gente trabajando. Y eso hay que ponerlo en valor siempre. Juan, muchas gracias. A vosotros siempre. Feliz feria. Igualmente. ¿Dónde me voy, compañeros? ¡Ah! Vamos a escuchar a nuestros anuncios. A escucharlo y a verlo. A ver los anuncios. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!